Y luego hacemos así de... Más alelo, más... Hola amigos, ahorita estamos aquí cenando con mis papás en la cena de... Bueno, después de mi graduación. Mariela de los Ángeles, Hidardo González. María José Quijana Uribe. ¿Está bien la luz? No, no voy a comer. No voy a comer. No voy a comer. Vamos a comer. Vean nuestra cenita va a ser aquí en Te Pan Yaki. Está un poco caliente. Pues nos dieron una sopita, miso y ensalada. Ahorita vamos a probar por primera vez Natto. Que es frijol fermentado. Entonces estoy muy emocionada porque sería mi primera vez y vamos a ver qué tal. Porque en las fotos se ve un poco extraño, amigos. Bueno, estoy con mis papás cenando y mi hermano está en clases. Está súper silencioso. La ensalada está muy rica, ¿verdad? Aderezo. Mi papá está diciendo que una ensalada sin aderezo no es lo mismo, ¿verdad? Yo también, same, same, same. Pienso igual. Vean, amigos. Les voy a mostrar mi vestidito. Que es así. Soy super mom. Es así. Suena enterísimo. Vamos a esperar nuestro Natto a ver qué tal, amigos. Natto. Natto. Con pulpo. Con pulpito. Májalo más. Venga, camión. El olor es por el pulpo. ¿Cómo se come? Vamos a hacer. Parece lentejas. Vean, amigos. No, es así. No, es así. No, es así. ¿Y cómo se come? ¿Cómo se come? Con pulpo? No, soy. No, soy. Vean, amigos. Vean, amigos. Este es permento. ¿Qué asco? Como solo tres maúas. No, tres maúas. No, tres maúas. No, tres maúas. No, no, no. No, tres maúas. No, tres maúas. No, tres maúas. Yúma, te das. Mezcan que esto ha sido así. Vázcan todo rico. ¿No es así ni? No. ¿Por qué es así? ¿Vocés? Tres maúas. ¡Señor en 3 estén. ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos en el restaurante esperando pago Vamos a hacer esta camisa de 5.000 colones Para ver pa La camisa de 5.000 colones ¿Quién es ella por dios? Esas que aparecen en la cámara, que sos ¿Quién es ella por dios? ¿Quién es ella por dios?